Oigan, les tengo una súper noticia que estoy segura que les va a encantar a todas aquellas personas que han sido fans de Atrévete a Soñar, de mi carnalita, de su personaje de Antonella. Como ustedes saben, vendemos la pluma Anto by Violetis Fell, que es como la plumita icónica que usaba Antonella. Y pues mi hermana dijo, yo quiero consentir a todos mis fans y a todas aquellas personas que han seguido, pues, durante todos estos años a este gran personaje. Y pues, ¿qué creen? Que todo diciembre vamos a tener pluma Anto by Violetis Fell al 2x1. Sí, gente, así como lo escuchan, pluma Anto by Violetis Fell al 2x1. Así que corran a comprar su plumita porque estoy segura que se van a agotar y se van a acabar. Van a hacer hasta agotar existencias. Así que recuerden, pluma Anto by Violetis Fell al 2x1 simplemente pues me mandan mensajito. Pueden mandarme messenger, pueden checar en todas mis redes o en las de mi hermana. También vienen los links para que puedan nada más darle clic y comprar su plumita. Así que recuerden, pluma Anto 2x1, ¡corran porque se acaban! Yo vuelvo a ir otra vez, que sí. Ay, pero me está en... A ver, yo te la tomo, sí que les pongan se de este lado. No, 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 no. De selfie, manito, así la puedo tomar. ¡Gracias! ¿Se va a vestir? Sí, ahí anda. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Vamos aquí con Violeta. ¿Vale? Buenas noches. ¿Vale? 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 Mira, qué bonita. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se alineó conmigo? ¿Es impotente? ¿Carlo? Gracias. ¡Anderita! ¡Anderita! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿La pasaste bien? ¿Sí la pasaron chido? Pues es que... Pásate de este lado. Para que me salga. Porque si no... ¡Mira qué guapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pónganse todas! ¡Ay, maca! ¡Pero limpio tu cámara! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, mira! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, espérate! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde volvemos? ¿Dónde volvemos? Sí, claro. ¿A dónde volvemos? Para allá.